¿Dónde están estos? ¿Dinobos? ¿Dinoma y clica? Somos la náquina urbana para la raza, carnal Crecimiento, rapero urbano, hip-hop mexicano Más muy de la que a mi loco, satanitra, panodón Unión, la fuerza y cuatro la vez Lo más devastador que la mano del creador Fue la fuerza, incontrolable ser Mírica urbana incrementando su poder Camino por la calle en el estilo desconocido Si me buscas la razón, no ando escondido Me protejo con alígana que porta el corazón Ataco de frente sin ninguna discreción Que tenga mucho cuidado que conmigo se meta Que se prepara que mi fuerza lo someta Tu espíritu es débil, te falta corazón Ahora solo queda encomendarte a tu creador Del barrio unido, la raza ha vivido Poder del México, glorido Así lo hemos querido, deseando mandar Fusilar a aquellos cabrones que me hicieron tropezar Raza guerrera, virgen morena Cuatro mexicanos armando la guerra Fuerte explosión, de un solo punch Arde la flama del corazón Pura sangre, pura Aquel que me dice que no sirvo, para nada Date cuento, te cargas, la fregada Es la sociedad la que te tiene, perdido Haces lo que quieres y no tienes, sentido Tienes miedo de lo que dirás Esto no hace mal y no te das de tragar Al, ha, se Dando sabiduría de esta profecía Que no creías que el líricano avanzaría Con mucho gusto, vengo al escaso un gran discurso Y al quemarme un discurso se lo meto por el... Si, donde es caída, mi hermano eliminé Con las alas de un demonio, por la vida yo luché No trates de ocultar, de seguro callaré Y un plomo En la frente con mis sellos te pondré Gran impacto Ese que tendrás Cuando de seguro por tu vida implorarás Que no te das de un beco de mi Dos miras que cae la obra Anda encendido Soy del cuerpo No lo lamento No como aquel que me lo dice sufriendo Soy jarocho No tengo presente Y no ando pensando incoherentemente Con gran frecuencia Escribo en mi libreta tus facetas No me las traigo aunque tú quieras Procediendo Así cuanto que la heroína Causando más desgracia Que la bomba de Yoshima Y así prosigo Que en tu puta cara lo reafirmo No he vendido el alma a un desconocido Y sigue aquí El curso de la cremisión La foto rapera poniendo presión Coge tu arma Que no te importa que brote La sangre de las almas cabronas En México espera que renacerá Y la lírica urbana la victoria no tendrá Es mi crecimiento Es mi crecimiento Nada más Es mi crecimiento Es mi crecimiento Nada más Ja, ja, así Ja, ja, así Nada más Álvaro